Nosotros continuamos con todo el contenido que nos caracteriza en este momento La plana mayor, el comité político de este programa está degustando un cerdo exquisito que le ha traído el compañero Reynoso, ¿verdad? Señores, Eugenio Reynoso, enfócalo ahí, el intendente del cuerpo de bomberos de Perro El intendente del cuerpo de bomberos que está con nosotros Ese es el compa Ese es el compa Si le dejan el cerdo entero a Sazón Batalla, a mí es que la puerta está cerrado Sí, y esperamos que la base de este programa pueda por lo menos tocar, aunque sea el rabito de lo que queda Estamos a la espera de eso, Julio, ¿qué pasa, qué pasa eso? Nosotros los compañeritos de la base que nos toque algo Porque hay manos poderosas que están incursionando en ese cerdo Principal la de Carlos y la de Sazón Pero ha llegado el momento de decirles a todos ustedes lo que traemos en el guiso más adelante Lo que viene en el guiso, Julio A un amigo mío le dieron un picapollo de cinco piezas Le voy a explicar a quién le dieron Y le dieron y no fue consejo Pero mientras tanto, yo quiero que me den 30 segundos Ahí van, perdóname, perdóname Pero ya cosa divertida Más que divertida, yo creo que son cosas necesarias Y quiero que me hagan un silencio aquí, por favor Porque están haciendo mucha bulla Ha llegado el momento de celebrar la vida de nuestro productor Ibarra Ruiz Y con un fuerte aplauso nosotros recibimos esta sorpresa de parte de su hija O de sus hijas que están aquí Padre mío, otra sorpresa Pero míralas ahí Mirada y Sofía Ha venido con Sacho y todo para papá Fin de semana de cumpleaños Y las hijas abrazan a papá Y lo sorprende Él no lo esperaba Padre mío, ni yo tampoco lo esperaba El señor no estaba pidiendo lecho a mi cerdo Y no te volviéndose loco Porque Sofía La del palo y las flores La rosa está abrazando a papá Mirada ya lo hizo Vamos a escuchar a las hijas de Ibarra Ruiz Que tienen el micrófono en la mano Porque Sofía también Pero convencer a esta Contra del frente Yo pregunté hoy ¿Por qué no había ido? Y me mentiste Yo las amo a ustedes La grande viene en camino ¿Cómo te convencieron a ti? Pero eso es una cosa A esa niña no le gusta cámara ni nada Ay, me amo Ella no le expresa Que yo no le expresa Yo Mira Honestamente yo no Pero para nada esperaba Ay, me amo Director Automático Desde el principio Como debe ser Gracias ¿Y ahora qué? Feliz cumpleaños Tus hijas Nosotros todos te deseamos Feliz cumpleaños Para mí siempre es lo mismo Madre, estamos emocionados Estamos emocionados Ay, pero mira, mira, mira Llegó mamá Llegó mamá Llegó mamá Ibarra Ruiz Mírala ahí La familia Las hermanas Los puñados Los hermanos Los sobrinos La familia completa Ahí está mamá Abrazando a su amado hijo Es sorpresa más agradable Las hermanas con un gran bizcocho En sentido que dice Iván Ruiz Ya vamos Madre mío Qué programa de televisión ¿Cómo pagamos esto? El hermano Renato Omega abogado, cantante Y algo más Me extraña Feliz cumpleaños Pero nunca Vengan aquí Iván Ruiz Qué sorpresa hermano Yo no lo esperaba Esta es Debieron dejarlo como para el final Yo nunca había vivido Nunca me habían hecho esto Aquí hay lo que llaman vigas Gente que es difícil Difícil traerlas Aquí está mi madre querida Mi madre Doña Dorothy La hermosa madre de Iván Ruiz Dos de mis hijas Melanie viene de camino Ustedes saben que vive en el este Están mis sobrinos Mis dos hermanas Bueno, otro de mis sobrinos también Tres de mis sobrinos Y yo no sé ni qué decir Cómo lograron esto Pero yo estaba anoche Allá donde mami Nadie me dijo nada Porque mami Es lo más Como que no se guarda la cosa Y yo estuve anoche Como hasta las 10 de la noche Allá Pero tú sabes por qué Porque me dio un mareo Porque yo estaba enferma De lo contrario Yo lo hubiera bombardeado eso Mami no se guarda nada O ella dice Yo soy decidora de la verdad Mira ese jacobiano allí mami Por cierto, mira Mira Mami me dijo algo que yo no sabía Cuando Abigail fue De manera efímera En Inés Hasta que yo renuncié De director de Inés Esa es mi madre Porque la conocía No sabía En ese tiempo Que iba a tener un hijo Con el sentimiento que tú tienes Porque una cosa Iban el productor capacitado El que puede hacer cualquier tipo de evento Y le sobra talento Y otra cosa es Lo que ella te sembró De sentimiento Y de valores Por eso ese tipo de cosas No te lo había dicho Lo dice ella Y me siento orgulloso Y lástima Que no me acompañó Pero lo hizo para servir A otra persona Que no necesitaba más Y mami y papi También estoy ensuciando Este micrófono Domingo Bermuda Me va a matar Mami y mi papá También eran así ¿Dónde está mi lente? Por ahí tranquilo Sigue hablando Tiraste por ahí Cuando llegó la familia Recuerdo De hecho ni oí bien Abigail Porque no puedo verlo ¿Dónde están tus lentes? Tú oye los lentes No necesita todos los sentidos Yo quiero Miren Ustedes saben que Miranda Es difícil Aquí están Isbani Adivana Dos de mis hermanas Renato Yo siempre he dicho Que Renato Es el mejor De los hermanos Renato casi pastor Hombre de Dios Siempre bueno Renato fue el primero Que trabajaba En mi casa Trabajaba Que el ayuntamiento Yo creo que ganaba Eran 125 Era Que se podía comprar Camisísticos Y se compró Su pa' solita De ellos De ellos Le robé la llave De noche Yo creo que no se lo he contado Fui yo Para ir donde una noviecita Yo no te lo llevamos Por las fuerzas armadas Y la noviecita En la ciudad colonial Wow Pero no me percaté Que tenía poco combustible Cuando yo salía A las 12 de la noche De ahí de Gauke Subo la 30 de marzo Y antes de la payansia En la subita Se apaga la pasola A las 12 y media de la noche Y que hacer No hay celulares No hay más Que hacer en esas circunstancias Yo me recuerdo Que la dejé En un sitio Que me dejaron como entrarla Y yo no me recuerdo Cuando llegué Cuál fue el cuento Eran Tú no te acuerdas de eso Yo no me acuerdo Es un hombre bueno Se olvidó de ese momento Yo lo que quiero En este momento Destacar La importancia Que tiene la familia Estamos tan disgregados En la sociedad dominicana Y que esto es un hermoso ejemplo Para que los hombres y mujeres Nos adentremos En darle Ese sabor Que se necesita Ese amor Esa espontaneidad Esa solidaridad Que es la familia Yo digo Sin mi familia Soy nadie Y le agradezco a ustedes Que hagan Revivir Ese sentimiento Y la dicha De tú tener una madre Aquello que no la tenemos Porque ayer Alguien me dijo Que yo era un psicólogo Y yo le dije Que tenía la razón Porque no la tenía Pero sin embargo Que él no tenía El talento Que es más grande Que no tener una madre Si es Miren Yo quiero No quisiera Agotarle mucho tiempo En algo que Podría ser personal Pero José dice Algo muy cierto Que todos ellos Trabajan Tienen colegio O sea Hoy se volvió Un caos Nadie me dijo nada Mira que yo soy Muy perspicaz O sea Yo me la llevo toda Olfatea toda Y me extrañó Que Sofía no fue Y no me dijo tampoco Yo le dije ¿Qué pasó? Me dijo Mami me dijo Que me quedara A Miranda le escribí Porque tenemos Almuerzo Hoy Tenemos una tarde De padre e hijo Y no me respondió No me respondió nada ¿Eh? ¿Cómo no me respondiste? A las dos Te paso a buscar Ahora me respondí Ahora Ahora Y mami Yo voy casi Prácticamente Tres, cuatro veces A la semana Por lo menos Sobre todo Desde que papi se fue Porque mami Le ha sido muy difícil Porque mami y papi Eran dos cómplices Hay parejas Que se quieren Y todo Pero quizás No son tan cómplices Mami y papi Eran uno Y Yo sé que ha sido difícil Para ella Pero nos tiene a nosotros Nos tiene a nosotros Más unidos que nunca La familia La unidad familiar Más unidos que nunca Yo creo que Y ellos saben Cada uno de los que está aquí No me deja mentir A veces la televisión Se usa para Para poses Y para Y todo el mundo sabe Que yo me muestro Como yo soy A veces hasta Hasta un poquito peor De lo que puedo ser Prefiero Mostrarme así Con mis debilidades Y mis defectos Porque Porque creo en eso Por eso vivo diciendo Que estoy lleno Que estoy lleno de defectos Y que estoy en busca De mejoras Y de Dios Que es lo más importante Pero esta Esta unión Que tiene esta familia Es lo que yo Quiero preservar Por encima De todas las circunstancias Por encima De todas las tentaciones Por encima De cualquier cosa Que quiera dividir Yo creo que lo que Puede enaltecer A una sociedad Es la unión De la familia Esa es la primera Célula Que cuenta Una sociedad Si la familia No está unida Como sociedad Nosotros no vamos No vamos a funcionar Como país Gracias A cada uno De ustedes Mira mis dos hermanas Ahí Que yo adoro Mi sobrino Esta cosita Me adora A mí Desde chiquita Era jodonísima Pero Con el tiempo Ha ido madurando Ahora el jodonísimo Lo heredó El caballero Que está ahí Estas dos cositas Más Melanie Que viene de camino Mañana voy a celebrar Con ellas En el interior Con mis hijas Mi cumpleaños Es bueno que Te han dejado todo Aunque tú me dijiste Papi Después que tú Tengo tus amigos Yo puedo ir A una fiesta Si te va a mi cumpleaños Es mi cumpleaños Caballera No fue Melanie La grande Iván Espérate 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 Pero no soy como tú Mira Hablando de De unidad Una cómplice Y quizá protagonista De este encuentro Es Laura Que está aquí Con nosotros Laura ven Anda Mira Mira Laura ¿Dónde está el compañero De trabajo? Ahí está Lo único que se pasó De la raya Laura Pero está en la raya amarilla Laura Laura es Mi pareja Actual Todo el mundo Todo el mundo sabe También la relación Que yo tengo Con la mamá De mis hijas Que también Quiero mucho Y que tenemos Una relación Muy armónica La vida Continúa Laura ha llegado Para sumarme Para darme paz Tranquilidad Y eso es lo importante Que nosotros sigamos Hacia adelante Sigamos funcionando Y en armonía En armonía total Iván Senador Iván Senador La gloria De Dios La gloria De Dios Iván Senador Iván Senador Iván Senador Iván Senador Están de acuerdo En decir ¡Feliz cumpleaños! ¡Iván Ruiz!